Muy buenas chicos, bueno, se me ha ido la pinza porque he hecho un montón de intentos para conseguir matar al pavo este Al final lo he conseguido matar pero justo no estaba grabando, así que lo siento En fin, lo he conseguido matar al pavo este Voy a bajar el volumen de la música, está muy alto Aquí yo creo ¿Hola? No está de su puto rollo, eh Vale No, ahora está demasiado flojo Vale, y bueno, vamos a inspeccionar la sala A ver que hay por aquí Los estantes de esta librería están repletos de libros, páginas sueltas y diversos artefactos En muchos de los lomos hay garabateados jeroglíficos indescifrables y otros están completamente en blanco Probablemente se tardaría horas Vamos a registrarlo En esta parte de atrás de un estante encuentras un tomo cubierto con unos extraños símbolos En principio no parece nada especial, pero al final descubres que los símbolos son encantamentos y el libro es un grimonio Grimonio raído Por la batalla al inventario Grimonio raído Pues esto es otro grimonio Que realmente pues a nosotros no nos sirve de mucho, pero quizás lo podamos vender Vale, este Poción de bloqueo de puertas Vamos a guardar todo esto Vamos a ver si hay algo oculto Mira, aquí hay otra estantería Ah, por cierto, espera que G no os he dicho nada Pergamino de cortina Figura de lámpara obsidiana Esto es para invocar cosas Uno de los objetos que nos ha soltado este amigo es esto Cráneo de Concerhaut Este cráneo flota a través de un misterioso poder propio, castañando los dientes y moviendo los párpados Detectas la energía y la esencia de Concerhaut que todavía están vinculadas a su interior Nos da una habilidad Que invocamos al hechicero Para que nos ayude Solo que Nos hace daño Durante el tiempo que está afuera ¿Vale? ¿Y esto qué es? Figura de lámpara obsidiana Esta lámpara parece tragarse la luz y no muestra el reflejo alguno sobre su superficie Resulta fría el tacto Y al colocar la oreja se escucha un ligero susurro La lámpara está sellada con un trozo de corcho donde parece grabada una runa Guay, esta es otra invocación Invoca tres sombras Pues esto también mola mucho para los combates ¿Sabes? Damos un cinturón a la botella Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Esta estantería Vamos a registrarla Son pieles de troll Nada, he conseguido unas pieles de troll Tampoco es algo muy tal Vale, pues grabamos la partida Y ahora sí que sí Vamos a desmontar la trampa Bueno, claro, nos va a atacar todo lo que haya por aquí Porque se habrá vuelto hostil Vale, así que hay que matarlo Vamos a volver a nuestro bastión A hacer un reroll Vale, vamos a A volver a coger nuestras cositas Porque he descubierto que no Que no está bien hecho el personaje para jugar solo Y nos están dando pal pelo Que flipas Uy, esto es una puerta secreta ¿No? Sí, sí Mira, no lo había visto yo esto Así con suma cautela Esto no lo había visto yo, tío Oh, 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 oh Guardia de la muerte Métale Vamos a rerollear el personaje Y lo vamos a hacer a alabarda ¿Vale? Mejoraremos una alabarda Lo mejor que podamos Vale, seguimos por aquí Bien Uf, mucha peña, tío Vamos a invocar A las sombras Perfecto Vamos a intentar Matar a esta peña Venga Tírale el hechizo de De aire Se han cargado nuestras sombras Pues nos queda invocar Al mago chungo Perfecto No Tú Ataca A este Falmon Vale Vale, el mago que tiene Báculo parasitario Creo una lanza resplandeciente De energía Sifón Enguilla el espíritu Objetivo Porque cuando daño Corrosión Comete Vale Vamos a terminar De matar esto Se ha quedado la sombra Como atontada Vale Cogemos todo esto Cosas ocultas Aquí como unos caballeros ¿No? Muertos Peto excepcional Mejor lo que tenemos nosotros Plata Aquí hay algo escondido Una pistola Vale Para acá parece que No hay más cosas Ya Bueno, sigue por aquí El camino Vale, pues me voy a tomar Ah, por aquí salimos A algún sitio Será una salida secreta O algo A ver ¿Dónde estamos? Sí, mira Por aquí no habíamos ido Y es una salida secreta Vale Vamos a descansar aquí Bien Nos vamos a ir a retalentear Esta sombra Esto es un bug del juego Ja, 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 ja La sombra nos va a perseguir Para siempre Ven acá Nos tenemos que ir Vamos con esta calaverica Que nos ayuda un montón Porque en los momentos chungos Está ahí La calavera Perfecto Nos volvemos al bastión Acá en Nua Y vamos a retalentearnos Acá en Nua Vale Voy a cortar Mientras me retalenteo Y lo enseño después Voy a cambiar Voy a poner constitución Porque es que es un Es un desaguisado Lo de no tener constitución Me encantan los gráficos Hechos a mano Tío Estos Estos dibujos Tío Me encantan La forma que está dibujado Me encanta este juego Pena que no se pueda jugar A dobles Como con el Valdursgate Valdursgate Mola va Conectarte por IP Que alguien se conectara A jugar contigo Me jodeme Mola llevar un personaje ¿Sabes? Vale Voy a hacer una pausa Y voy a retalentear Muy bien chicos Ya estamos Hemos cambiado Las estadísticas Tenemos bastante más vida Más resistencia ¿Veis? Nos hemos cambiado Hemos quitado Resolución Y la hemos pasado a constitución ¿Vale? La La destreza la hemos dejado en 18 Fuerza 23 Percepción 19 Porque quiero encontrarlo todo ¿Vale? Luego nos hemos metido Mecánica 10 Para poder abrir las trampas Supervivencia 4 Y atletismo 9 ¿Vale? El atletismo es porque Tenemos esta habilidad ¿Dónde está? Recuperación del veterano Habilidades Segundo aliento Que esta habilidad Según El atletismo que tengamos Nos da más curación Así que lo hemos puesto Para eso Luego de habilidades Nos hemos puesto Sangriento 25 de daño De resistencia Está por debajo del 50 O sea Cuando el enemigo Tiene menos de 50 Le hacemos un 25 más de daño Matanza Superimportante Que los golpes Son de área Los que pegamos Esto ya lo teníamos El crisol de alma Furor Esto lo hemos mejorado Furor mayor Hemos cogido Que nos da más 4 poder Más 4 constitución Y 33 de velocidad de ataque Corazón de furia Esto es una habilidad Que hace Un ataque giratorio Que hace daño A todos Y hace un chorro De daño En solitario Esto es para que no Nos puedan flanquear Que bueno Es más difícil Flanquearnos Y hacemos más daño Cuerpo a cuerpo Persencia vigilante Esto nos lo han dado No me acuerdo Por qué no lo han dado Represalia bárbara Esto es muy bueno Cada vez que nos pegan Le devuelve daño Set de sangre Esto es que Cuando matamos a un enemigo Hay la barrita esta Que va bajando Cuando vamos a pegar Cada vez que matemos a un enemigo Es inmediato Volvemos a pegar Al instante O sea Eso es muy bueno Horador de los inquietos Esto ya está Presencia amenazadora También le hemos puesto Que lo que hace Es que Va tirando Va haciendo que Los enemigos Se sientan enfermos Y les baja 10 puntos Todos los atributos Los atributos Le baja un punto Y le resta 10 en fortalece Voluntad Porque bueno No está mal Y bueno Los golpes que tenemos Es esto Así que ya lo hemos hecho Y ahora Nos vamos a ir ya A la zona nueva Después de ver todo esto Creo que el arma Ya lo tenemos mejorado La verdad El arma Ya la tenemos En excepcional Bueno Podemos subirla Excelente Porque tenemos Los dos ojos Estos de dragón Del cielo Así que la vamos a subir A excelente Al arma Vale Ah claro Porque no tenemos Nivel 12 Creo Bueno Vamos a subir A excelente Y ahora de hecho Hará más daño Perfecto Nuestra arma A tope Pues realmente Lo que necesitamos Que vamos con equipo Un poco Un poquito Malo El equipo que llevamos Vale Menos el arma Que lo hemos podido mejorar No sé si el peto Lo podemos mejorar Calidad Excelente Si este ya lo hemos hecho Excelente El peto Vale Y de esto también No Si Hemos hecho Prueba de corte Vale Lo más ya no se puede mejorar Es el peto Y el arma Vale Pues nos vamos A la zona siguiente Para descubrir Cosicas Nuevas A ver que nos cuentan Chicos Vamos a guardar No tenemos demasiadas cosas Pero bueno Voy a ir haciendo misiones Voy a jugar tranquilamente Vamos a la ruta calcárea Y a Starward Vamos allá Tu grupo es considerado alto nivel Para continuar la ruta calcárea Si quieres se puede aumentar La dificultad de la ruta crítica Para que el desafío sea mayor Elija la opción que elija La recompensa será la misma Alto nivel Venga vamos A lo loco A lo loco Luego dice que no se puede cambiar Pero me da igual A lo loco Vamos a lo loco Yo que no me lo puedo pasar Pues nada Ya os reiréis de mí Vamos a lo loco Empré de la marcha Hacia Starward La ruta calcárea Se alza en la distancia De norte a sur Abarcando todo lo que tu mirada Pueda alcanzar Sus cimas te llaman El camino se estrecha Hasta parecer una cinta raída Y la sombra de las montañas Cubre tu ruta Apenas has iniciado el ascenso Cuando el cielo se va oscureciendo Y empieza a golpearte con granizo El sol se transforma en hielo Bajo tus pies Sigues avanzando El camino se vuelve más fino Y los traicioneros pasos montañosos Canalizan el oído del viento Junto a tus oídos Un vendaval te obliga a acampar Durante tres días Y te acurrucas para protegerte Mientras la neve se apila Alrededor de tu refugio Por fin El cielo se despeja Cuando llegas a Stalwart Se escucha un ruido fuerte y seco Que procede del pueblo Al principio parece otro vendaval helado Pero cuando terminas el ascenso Y llegas a las puertas de madera Del pueblo Descubres lo que hay al otro lado Pero cuando llegas a Stalwart Están atacando Tío Toma guarraplazo Tío Vamos a ayudarle ¿No? Vamos a tirarnos furor Oh Vaya guarrazo Me ha pegado Toma Toma puto Toma Te voy a pegar otro guarraplazo Estos Toma Toma Pegan duro estos Lo que pasa es que Ha tenido mucha más vida Si os fijáis Ya cambia la cosa De una más vida De la otra forma Denotan poca resistencia y vida Con que nos pegaran una vez Ya nos dejaban hechos Mistos Vale Esto Lo vamos a guardar Para los combates Más difíciles Que haya Vale Pues creo que Están siendo asediados Vamos a echar una mano Esto parece unas minas Oh mira Objetos Vale No tiene nada Pues parece que les asedian Vamos a ver si les echamos una manita No te voy recogiendo cosicas Cuidado Ahí me has juntado la pescadería Vale Aquí más ogros Y vienen con lobos Oye Habéis pasado De la cara El chaval Se va a sentir Un poco Desplazado Toma Toma ¿Veis? Automático Al matarlos Automáticamente Volvemos a golpear Eso está de puta madre Vale A ver el mapa Ahora vamos a mirar aquí arriba Luego bajamos Arriba Bajamos ¿Vale? Vamos a seguir inspeccionando todo Mira aquí hay otro tío Bueno otro Otros Ese me ha disparado ahí al rojo Toma Logro declamador del risco Este Toma Y automáticamente Sin esperar Vuelvo a pegar Por la ¿Veis? Por esta vengativa Me quedan duro ¿Eh? Y esto solo es El prólogo Vale Por aquí habrá algo Seguro Mira ¿Veis? Esto de la percepción Es muy clave Tener percepción alta Cuando encuentras todo Ni siquiera tener que ir En modo buscar Voy a ir cogiendo todo Vale Esto es una letrina Vale Vamos a ver A la pescadería Dicho que había más enemigos Por más La alabarda Es lo más parecido A un hacha de humanos Que es lo que A Falmo le mola Tienes una bola De nieve Tiene una bola de nieve Tío Vale Ya me he cansado Toma Toma Ahora luego Cuando nos rodemos Os voy a enseñar El ataque En giro El que os hablaba Que es muy chulo Vale Aquí hay más Hijo de atme Ahora veréis Bonicos Toma Reventaos ¿Lo habéis visto? Es una pasada El ataque Uno por combate Tenemos Los ataques Por aquí ya Los hemos matado Todos Aquí está mi sombra Que me quiero un montón Me encanta este bug Vamos a hacer una cosa Vamos a quitarnos esto Igual cuando reinicie El juego Deja de fallar Vale Ahí hay un lobo Bueno seguro Que no es un solo Un lobo Fuera Lobos Vale Y cojo vuestras mierdas Aquí hay algo Pescado Esto es la pescadería Me parece Aquí tiene que haber más Vale Aquí está Simpáticos sois todos Toma Voy a tirar Voy a tirarme Esto Me curvo la resistencia Y voy a poner La verdad es que pegan duro Fuera Fuera Ahora ha quedado más Bien Ahora vamos a ver Aquí arriba Aquí hay más Aquí hay otro ogro Vale Pues ahora vais a pillar Cacho Bumba Dios Habéis explotado Chaval ¡Suscríbete! 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 Ok Yo quiero aquí para defenderos ¡Más no lo dejen! ¡Hala! ¡Te va por culo! Vale Por aquí no habrá nada más ¿No? ¡Joder!!! ¡Con los ogros! 어디로 Me voy a dar Un guarrazo esos que te gustan a ti Toma Toma Toma, guapo Vale, y ahora me voy a la empaladiza Esto debe ser la parte esta De la puerta Ay, que me dejo aquí Un objeto Podéis esperar, eh, un momentito Vale Vamos allá Mucho más fácil, eh, con Constitución alta, tío Creo que les han roto la boca A nuestros amigos, eh Vale, voy a romperos El cráneo Van a venir todos Cabrones, toma Uh, me ha cortado el ataque, tío, el cabrón Toma Es el jefe, Dark Vale, pues te voy a tirar Voy a invocar mis amigas En las sombras Aquí estamos Toma Toma, simpático No hacen mucho daño Pero dan por culito Las sombras Ah, atacan a quien yo ataque Las sombras, tío Vale, pues hostia Se los ha cargado Se los ha cargado un toque Colegi ¿Serás cabrón? Te has cargado mis sombras ¿Qué cabrón? Darcy que ha caído De vuelta A no sé dónde Vale, se han cagado Tú Tú eres la persona Que Renegil Mandó buscar Seguro que quiere hablar contigo Vive más arriba Justo Junto al descanso De Grefg El mensajero Resuye Mientras aparta El humo de la cara Vale, no voy a ir ahora ¡Está cargando! ¡Hazgan! ¡Están ambos en ahí! Saltas por encima del umbral ¿Cómo que no tengo superviviente? A cinco Llamas Atacabesando una cortina de humo Dentro de la casa El fuego ha dejado marcas En las paredes y las vigas Y una neblina espesa Recorre el edificio Además se ve Lo que Lo que hay unos pocos pasos Excepto el brillo ocasional De las barras Es al rojo vivo Sigue avanzando El aire tenso Por culpa Del humo negro Y acre Pero sigues avanzando de toda forma Filtrando con la mano Lo que puedes Constitución 15 Avances a pesar de las llamas Yeroyín La cabaña empieza a crujir Y a tambalearse Y al aumentar las llamas Una viga situada en lo alto Empieza a combarse Y amenaza a partirse Y caer en medio del pasillo Justo delante Se oye una voz débil Pidiendo ayuda Apuntala la viga Con otro tablón Miras a tu alrededor Y encuentras un trozo de madera Que podría servir Porque parece lo bastante grande Lo levantas y lo usas Para apuntalar La viga combada Este apaño provisional Aguanta de momento Y te permite pasar sin peligro A pesar de lo normal Las llamas están bien En el momento No hay obstáculos Avanzando Llegas por fin A una estancia más ancha Hay un hombre a la izquierda Que resulta ser El origen De los débiles gritos de ayuda Está atrapado Detrás de una cortina de llamas Levantando los brazos Para protegerse del calor Puede resultar imposible Llegar a él Sin sofocar Antes los fuegos A la derecha Hay una mujer tumbada Inconsciente Entre lo que digo Ser del tejado Es pequeña Pero los escombros Que la atacaban Parecen pesados El humo asciende Y sale al aire Al aire libre Y no deja ver el exterior Intente Y examina La situación De la derecha Esta mujer está atrapada Bajando un gran montón De escombros Incluyendo una viga pesada Tiene un cardenal En la sien La señal De que le han golpeado Los escombros al caer Es el brillo De un anillo Que lleva en la mano Sobre el saldo De los escombros Dar la vuelta Para ayudar al hombre Te acercas A la otra víctima Por el saldo De una de las llamas Está apriendo En el momento No hay obstáculos Ayuda por favor Ayúdame Un hombre vestido Con la armadura Descuidada De un guardia local Está atrapado En un lado de la casa El fuego se ha abierto camino Por las baldosas Y no puede pasar No tengo Intenta llegar al hombre Atrás de las llamas Le pones hacia él Pero las llamas Te escaldan los brazos Él también intenta Acercarse a él Pero las llamas Suben al alto Y te bloquean No puedo ayudarle No puedo ayudarle al hombre Sabe mal Usa una palanca Para quitar los escombros De palanca Con un tramo De la viga De la viga cruzada Y con todas tus fuerzas Conseguís apartarla Tras un rato de esfuerzos En verano Por fin empieza a levantarse La viga poco a poco Con gran esfuerzo final Alejas a la mujer Del último escombro Aunque sigue inconsciente La mujer está libre De los escombros Se la puede mover Saca a la mujer La mujer tiene una constitución delgada Y al cargar con ella Y cargar con ella Resulta ser fácil Más fácil Que liberarla De los escombros La levantas con cuidado Y la cargas al hombro Darte la vuelta Para ayudar al hombre A ver caso a la otra víctima Se usa el herido de dolor Ves el perfil Desdibujado del hombre Mientras se derrumba Y se retúe el cingullido Por las llamas Desde ti el fuego Y el humo se levanta Enfrente a la salida Regresa a la salida No puedo No podía ayudarlo Necesitabas magia Atosigado por el humo Y los escombros ardiendo Te das cuenta de que Este calvario Te está pasando factura Aún así avanzas Con determinación Sujetando con firmeza A la mujer inconsciente Das la vuelta Y te diriges a la salida Vas corriendo por segunda vez Junto a la vida inestable La madera se desploma En pocos segundos Después de que hayas pasado El humo nubla tu vista Y hace que te cueste respirar Pero sigues avanzando Finalmente llegas a la puerta Y escapas A toda prisa De las llamas Para salir de limpio Las montañas Kedy Gracias a los dioses La has salvado El hombre no ha podido ¿Estás bien? Pensé que Esa cosa Se venía abajo contigo dentro El hombre se seca las cejas Mientras mira Como se derrumba la casa Al menos has conseguido Sacar a Kedy El pobre Lugolder Sus ojos se abren Aún más Al ver derrumbarse La casa Derrumbarse Una parte del tejado Retira la mirada Y menea la cabeza Te vendría bien una copa Ve con esto a Helip Y tómate Una de mi parte Te da un par de huesos Planos y tallados Vale Bueno vamos a saquear A este tío Que gracia Están ahí secando esto Anillo Hechizo ¿Es esto dominar? Si se consigue Dominado por 10 segundos Bah Caca de la vaca Bien Pues hemos hecho Una buena acción Eh Vamos a guardar Un poquito Vale Vamos a lo primero Vamos a ver que nos vende El vendedor de aquí Tenemos mucho oro Que gastar Amigo Véndeme cosas Nos hablamos Ingriendo hacia ti Eh aventurero Que salvó la aldea Que amable Visitar mi huilde Carromato Soy Durdan ¿Cómo va el negocio? Hace un gesto Señalando a la aldea A su alrededor Mal Como este lugar No se puede ganar Mucho comerciando Con pieles y pescado Vine a la ruta calcárea Porque pensé Que aquí no habría competencia De hecho no la hay Porque aquí no hay nada Por lo que competir Se van bien los negocios Porque te quedas aquí Baja la medida Exageré bastante Cuando les hablé A mis amigos Y familiares De mi éxito Seguro Se abandono Y regreso con menos De lo que tenía Cuando me fui Apreto los puños No, eso no sucederá No pienso rendirme todavía Dime que tienes a la venta Vamos a ver Tengo una capa buenísima Pero a nosotros No nos interesa esta capa Quitar esto Esto lo vendo Gran sombrero Capa de vigía Más dos enemigos Mira, esto está guay Porque no nos pueden flanquear Vamos a pillar esta capa Anillo de desviación Creo que ya tenemos Un anillo de desviación Nosotros Enilla de Riona Ciclo de precisión Cuando la resistencia Es menor a 50% Pienso contra que ataque Es enfermedad y veneno Teletes de precisión Antes de volverme loco Comprando Este sí que lo voy a comprar De la acampada Siempre hay que comprarlo todo Comercio Vale, espera Mis objetos Yo paso del campamento Ya, eh O sea Ya lo hice Es un momento He comprado la capa, ¿no? Sí Esta es la capa del principio del juego O sea La marinera Vale, ¿qué anillos tenemos? Anillo de fortaleza Y anillo de desviación Ya los tenemos Vale Tenemos cinturón de defensa Contra ataques de empuje ¿Y qué era lo otro? ¿Qué me vendían? No ve desviación Ah, los guantes de precisión Guantes de precisión No, me va bien como lo tengo Vale Vamos a la La posada A ver qué nos cuenta la posada Mira, tenemos que descansar y todo Estoy fatigado Nunca había visto un baño de sangre igual Parece que tenemos half the town survivors in here Just drinking to forget it ¿Por qué me habla tan alto? Si yo he bajado las voces No ahora observa a la gente con una expresión sobria A pesar de llevar una jarra medio vacía en la mano Me tenea la cabeza y te mira Recordándose a sí mismo Seguro que quieres tomar algo refrescante Después de la manera en que te has enfrentado a esos ogros O prefieres una habitación No tiene más que decir Y te daré una patada Le daré la patada a ese horneado sospechoso Pero yo voy a dormir Y quiero Esta Esto me va a estar saliendo todo el puto rato Porque como no he hecho las misiones principales Bien, hemos descansado Vamos a preguntar Antes no has dicho algo sobre un orleano Aparece hace unos días Asoma las narices del cuarto De atrás El tiempo suficiente para vaciar el orinal En torno a la mirada hacia el pasillo Como si estuviera desafiando al orleano a asomarse No se lleva nada bueno entre las manos Te lo digo yo Nada me gustaría más que verlo marcharse Pero no quiero líos A lo mejor yo puedo hablar con él Te lo agradecería Y seguro que una persona tan humanitaria como tú No le haría daño a ese hombrecillo Pero Si te entran ganas Te advierto que no lo hagas Haz que se marche sin ningún alboroto Vale Tengo una misión Aunque vamos a hablar con todo el mundo de por aquí Primero Pensaba que encontré un alboroto Cuando me desplazé a través de esta pequeña ciudad Supongo que lo hiciste también ¿Eh? Cuando encontré esta aldea pensé que había encontrado un lugar donde refugiarme Apuesto que tú también ¿Eh? Fui ahora alza una jarra helada hacia ti Aunque el calor del hogar llega hasta aquí Sus manos están envueltas en lana de weir Y las orejas cubiertas por su gorro Por un gorro Su rostro deja ver una mirada tensa Y azotada por el viento La mirada de alguien que acaba de llegar de los caminos A pesar de toda esta sangre que ha corrido por las calles Tengo suerte de que siga habiendo cerveza Da un trago Y Al enquear la cabeza de atrás Ves que lleva un cardenal en la mandíbula Y marcas rojas en los nudillos ¿Qué te ha pasado exactamente? Pensaba que todos los rumores sobre la batería de Durgan No eran más que habladurías Puede que lo sean Pero si hubiera escuchado habría estado alerta Me uní a una expedición El objetivo era buscar reliquias en la batería de Durgan Nos llevamos un buen botín Lentamente toco un trago de cerveza Parece que es entonces cuando el viento se levanta Y el cielo empieza a arrojar nieve Ya no podíamos ver el camino Mientras tanto, otra cosa nos encontró Derribó a Linan antes de que nos diéramos cuenta De que estábamos rodeados Y entonces Le volvimos a ir de la nieve Unos pequeños seres salvajes con cuatro brazos Se llaman Lagufeat Lagufeat Me da la cabeza mientras Mira fijamente las brasas Esos pequeños cabrones son muy rápidos Francesa y yo resistimos todo lo que pudimos Pero cuando la llenaron de dardos Me di cuenta Me di la vuelta y echa a correr Llegué hasta aquí Y pude dar gracias de haber logrado escapar de los Lagufeat Entonces Me entero de que esta ciudad Tiene un problema con los hombros Riego en amargura Siéntelo de tus amigos Asiente Es un sentimiento muy noble Cuando llegue a casa lloraré su muerte Pero si quiero tener la oportunidad de regresar Tengo que recuperar nuestro botín Necesito conseguir esos artefactos No es que esté precisamente en condiciones De ir yo a por ellos Pero puedo volver a bailar el desafío Sin algo que justifique mi expedición El recelo se deja ver en su expresión Se queda mirando a la jarra fijamente Moviendo el líquido de su interior Pero tú tienes tu propia expedición a la batería ¿Verdad? Ya que sales ahí Podría buscar mi mercancía O lo que quede de ella Levanta la mira de la jarra Con un aire de esperanza Te daré un porcentaje de todo lo que recuperes Por supuesto No pido caridad Pero puedes permitirte volver a casa No puedo permitirme volver a casa Con las manopacías Frota la jarra con las uñas Y vuelve esa expresión nerviosa Dime que es lo que está buscando Como te he dicho Estamos buscando un tesoro Cerca de la batería de Durgan Y sufrimos una emboscada ¿Qué más quieres saber? Percepción Examina sus dientes Mientras Fahira habla Te das cuenta de que tiene los dientes Y las encías manchadas de negro ¿Por qué esas reliquias son tan importantes para ti? ¿Por qué tienen los dientes manchados de negro? Pedimos varios préstamos para pagar el viaje hasta aquí Si no los devuelvo tendré problemas Rasca el cuello Recuerda dónde puedo encontrar la caravana Lo que queda debería estar cerca de la batería de Durgan Si te encuentras con los lagufares Sabrás que estás cerca ¿Qué sabes sobre la batería de Durgan? Solo lleva cerrado unos 200 años Por aquella discusión entre los enanos Se encoge de hombros Lo que significa que los avalores que hay dentro Se venderán a muy buen precio Lo siento Soy una mujer de negocios No una historiadora Tiene los dientes negros, tío Eso me ha rayado, ¿eh? Hola, llega ese momento perfecto Para mí me derrotara a Birkwen Una vez André, ganaste una vez ¿A qué estáis jugando? A la cabeza de Orlano André sonríe con vergüenza Esto, bueno, así es como lo llaman ¿Qué tacto tienes? Eliges un objeto, por ejemplo, la nariz y las orejas La nariz vale más Pero las orejas hay dos Cuanto más te acerques al eje del objetivo Menos punto ganas Lo mismo pasa con la boca y los ojos Si fallas, no te llevas nada Te apetece jugar tres tiradas cada uno Y el que consiga más puntos al final Gana la apuesta Yo me juego 50 pandas ¿Te atreves? Uf, yo paso De acuerdo, en otro momento Como quieras Yo paso a jugar esta mierda Estuvimos de apenas salir nadie de los caminos Los diálogos estos no los leo, ¿eh? Total Vamos a ver qué hay aquí abajo Y peña jugando a los dados El héroe del momento Ríe Te ha enviado Javier para controlarlos No estamos dando problemas Te doy mi palabra ¿Quién eres? Taelekin Levanta la jarra Humilde pescador Con tantas visitas de los ogros Bueno, de momento prefiero pescar La verdad, en el fondo de una botella ¿A qué estáis jugando? A los 12 ¿Quieres por la suerte? Cada uno de nosotros Pone 50 pandas 3 victorias Te quedan los 100 Si quieres te puedo explicar las reglas No, gracias Es que los juegos de azar A mí, que gris No es una cosa que me entusiasme Esto es robar Así que no puedo tocar nada Porque me van a atacar Tía Que fuerte, tío Está todo petado de trampas Quiero ver que hay dentro Ah, mira Aquí sí no me ven Chaval Puta madre Mira que no tengo sigilo Tampoco es que haya algo tan bueno Nada Nada Qué fuerte lo de las trampas, tío Y además me han diñado, eh Las trampas Vale Pues vamos a terminar de hablar con la peña de aquí Cierra la potecita Que vamos a coger cosas de aquí Poti Y orico Luego no nos hace mucha falta Porque tenemos un mazo de oro Puede cerrar la calavera Oh, Wina Se sobresalta Perdona Necesitas algo Entre alza los dedos Y mira intensamente al suelo Vale Cómo han ambientado las tabernas Está guay Vale Y algo y no robar Ah, fruta No quiero ser descostés Pero tengo mucho que hacer No puedo buscar otra habitación El orlano se gira Y te lanza una mirada rápida y nerviosa Lleva las orejas rasgadas Y festoneadas por los bordes Pegadas al cráneo Harvin me ha enviado para ver qué tal vas No le gustan los orlanos Así que piensa que estás tramando algo ¿Qué? ¿El qué? No Oh, no Yo no Se pasan las garras por el pelo Y se empuja las largas orejas rasgadas Está allí ¿La has visto? Se inclina para mirar hacia la puerta ¿De quién estás hablando? De Fala Esa mujer La traficante de esclavos Ella trae la saliva Yo era esclavo de Reacenas Me escapé y llegué hasta aquí Las montañas suelen ser el mejor lugar para despistar a esos traficantes de esclavos Pero De Fala es una de las mejores Juguetea con las manos temblorosas Tocando su túnica raída Lo siento mucho ¿Puedo ayudar? Solo quiero salir de aquí He conseguido dinero suficiente para llegar a la nueva Eomar Pero la gente habla de que hay un grupo reacerano Ojo, vaya nombre le ponen, tío Acampado al oeste de la ciudad Juguetea con una manga raída Tiene que ser De Fala Ha ido tras de mí desde las estribaciones Si lo quieres deshacerte de ella, te pagaré No me importa cómo Lo haré Gracias Pero ten cuidado, ella normalmente queda sola Bien, vamos a ayudar a este hombre Te cierro la puerta, ¿eh? Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí en principio, ¿vale? En el siguiente capítulo haremos esa misión A ver qué misiones tenemos ahora aquí Tenemos... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ruta Calcárea Misiones Abusando de la hospitalidad Es que se nos mezclan todas, ¿sabes? Espera, ¿en cuánto lugar? Miseria y locura Esto lo podemos quitar Vale, tenemos abusando de la hospitalidad Esto es Riosa Palacio Señor de la Procedida Señor de la Tierra Valdía Todo esto son del principio del juego Que están ahí y no las puedo quitar, ¿vale? Abusando de la hospitalidad Y luego tenemos la de un buen botín Y batería de Durgan Alcabezas me ha llamado a su casa Ah, bueno, esto es que tenemos que ir a hablar con esto Vale Bien, pues lo dejamos aquí, chicos En el siguiente capítulo iremos a ayudar a este señor Y después seguiremos para adelante ¿Vale? Pues nada, chicos Ya sabéis, si os ha gustado Si os ha gustado el vídeo Dale like y suscribiros Y'all ready for this Y'all ready for this Y'all ready for this